Hola mis cinefilos y cinefilas, les habla su amiga y servidora Sandy López Bienvenidos a Movies and Actors Bueno, estamos aquí listos en la sala de cine Como pueden ver Miren, miren Vamos a ver Maléfica Entonces, después de que veamos Maléfica Vamos a hacer una reseña de esta película que estamos esperando hace ya bastante tiempo Y vamos a compararla con la primera Vamos a ver qué trama nos traen esta vez para esta película Uy, ya apagaron las luces Mis cinefilos, nos vemos ahora Chau, chau Bueno, Maléfica, es de esas películas que cuando tú sales de la sala de cine Quedas contento, satisfecho, quedas feliz Así que, bueno, sin más créditos, empecemos con el guión de esta semana Roda la fucking running Bueno, mis cinefilos, Maléfica, como les decía en el intro, es una de esas películas que te deja satisfecho, te deja súper feliz Y el fin de semana, pues me vi esta película que se llama Maléfica, la dueña del mar Es una secuela de la primera película Maléfica del año 2014 Es una hada que vive en el páramo y que quiere protegerla Maléfica, durante el transcurso de la cinta, se vuelve malvada a raíz de una traición Y Maléfica, pues no se queda con esa y termina envolviéndose mala y buscando venganza para el rey Esteban Lo hace por el lado que a él más le duele, que es su propia hija Y Maléfica, al querer hacerle daño, se va encariñando con Aurora y finalmente la termina adoptando Y en esta segunda parte vemos la reina Ingrid, que vendía a ser la malvada Y vemos como ella quiere prácticamente arrebatarle la hija a Maléfica Y pues Maléfica no lo va a permitir No le gusta mucho la idea de que la reina Ingrid quiera ser como la madre adoptiva de Aurora Cuando ya la madre adoptiva de Aurora, es decir, la bella durmiente, es Maléfica Así que vamos a hablar primero que todo de la fotografía Algo que sabemos dentro de la fotografía debe existir la ley de los tercios Ya muchos de nosotros sabemos cuál es la ley de los tercios En la que dividimos el encuadre en nueve espacios iguales con cuatro puntos de intersección Y es allí donde ponemos los objetos o lo que queremos resaltar Otra de las cosas importantes dentro de fotografía son los movimientos de cámara y las tomas aéreas Podemos ver tomas desde arriba, desde el cielo y como la cámara se va moviendo Y nos va entrando dentro de los movimientos que va teniendo la misma Maléfica Cuando vuela a través del castillo Es decir, pareciera que el director quisiera meternos dentro de la película Y que nosotros también sintiéramos que podemos volar como lo hace Maléfica Otra de las cosas que más me gustó de la película fueron los efectos Hubo una escena que a mí personalmente me gustó muchísimo Que fue un árbol que tenía unas hojas verdes hermosas Y de pronto todas esas hojas empezaron a volar por todo lado Y el árbol se quedó sin esas hojas, se quedó prácticamente desnudo Pero no se veía mal, ese efecto me pareció muy lindo Y me pareció interesante ver como esas hojas prácticamente tenían vida Otro de los efectos son los troncos o los árboles que caminan Que son gigantescos, miden como 4 o 5 metros Y de alguna manera pensé cuando vi estos troncos De pronto en el laberinto del fauno Y en un monstruo viene a verme Bueno, otra de las cosas que me gustó muchísimo fue la historia en general El guión, el argumento Y como vemos que Maléfica está defendiendo lo que es suyo Está defendiendo no solamente el páramo que hace parte de su casa De donde vive, de lo que ella es, de su esencia Sino también está defendiendo a su hija Que fue adoptada porque sus padres no la pudieron educar Murieron y Maléfica prácticamente la adopta como suya y la protege Bueno, otra de las cosas que me gustó muchísimo de esta película fue el color Los colores que utilizaron son perfectos Pareciese que si estuvimos metidos como en un cuento de hadas De colores, de vivacidad De darle ese brillo a toda la historia Porque hace parte de lo que quieren contarnos Entonces el color es una parte fundamental de esta película Todo está lleno de color Hasta las escenas que están en lugares oscuros Tienen colores muy interesantes Como cuando Maléfica llega al reino porque es invitada por la reina Ingrid Y en un momento se oscurece todo el cuarto donde ellas están O donde ellos están cenando Y vemos un color verde Que es esa metáfora en la que se podría decir Que Maléfica se pone verde de la piedra Porque la reina Ingrid quiere apoderarse de su hija En los colores podemos ver, por ejemplo Como hay un personaje principal que sacrifica su vida Por ayudar a todos los personajes mágicos del páramo Y ese color puede llegar a significar algo muy importante En el matrimonio de la reina Aurora Y en su vestido Entonces creo que es como un homenaje que le hacen a ese personaje Por su sacrificio Los personajes son perfectos Empezando por Maléfica Con esa mirada demuestra muchas cosas que ella está sintiendo Una de las escenas que más me gustó fue cuando ella estaba mirándose en el lago Tratando de ensayar cómo iba a presentarse Diabal está tratando de decirle Sonríe de esta manera, saluda de esta manera No sonrías tanto Oculta los colmillos Y pues Angelina tiene una expresión espectacular Ella es excelente actriz Entonces lo hizo perfecto El personaje de Maléfica es maravilloso El personaje de Diabal es otro personaje que nos gusta Él siempre está a favor de Maléfica Es muy fiel a Maléfica Porque ella lo salvó en algún momento de morir Y aunque él le pelea Porque ella lo puede convertir en lo que a ella se le dé la gana cuando quiera Él aún así es muy fiel a Maléfica Y ese personaje oso cuervo Me encantó ese personaje me pareció divino Maléfica al tener todos sus poderes Puede chasquear los dedos simplemente y decir Tú puedes convertirte en lo que mi imaginación quiera Otro personaje que me gustó fue el honguito Y otro el cuerpo spin Pues bien mis cinéfilos Maléfica tiene de todo Tiene escenas espectaculares Puede llegar a ser un poco predecible Porque ya sabemos que Maléfica es buena Pero cuando le sacan la piedra no es tan buena Y menos es buena si va a defender lo que es suyo Si alguien se mete con su hija O con su hogar El páramo Ella va a defenderlo a como del lugar Entonces tiende a ser la villana Y al mismo tiempo la heroína de la historia Si no han visto Maléfica Vaya véanla Y les recomiendo que vean la primera Porque en la sala de cine por ahí escuché Que alguien le estaba preguntando a otra persona Pero como así no entiendo ¿Por qué le dice bestia? Entonces el niño pequeño le estaba explicando al papá Papá Es que ella le dice bestia desde un principio Aurora ¿Pero por qué hijo? Y se puso a explicarle por qué Entonces no vayan primero a verse La primera parte Que ya está disponible en el text Maléfica Y después vayan a cine a ver Maléfica la dueña del mal Aunque es una película un poco predecible Hubo un momento que yo ni me lo esperaba Créanlo Que como que dijeron que iba a pasar eso En una parte Pero me distraje tanto En otros momentos de la película Que olvidé por completo lo que había pasado Y que eso vaticinaba Un momento que iba a pasar más adelante Entonces yo la verdad no lo esperaba Si no la han visto Pues no les quiero decir qué es Pero si ya la vieron Me pueden comentar aquí abajito Qué fue lo que ustedes vieron Que más les impactó de la película Que no esperaba Porque personalmente en algunos momentos Sí esperaba algunas cosas Fue un poco predecible Ahora sí mis cinéfilos Y cinéfilas Si les gustó el video No olviden suscribirse al canal Picar la campanita Para más videos todas las semanas Comentar Dar like Y compartir Muchísimas gracias Por verme Por escucharme Ustedes son maravillosos Nos vemos pronto Chao chao mis cinéfilos No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal